A propósito del anuncio del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de eliminar la figura de la reelección, le preguntamos a ustedes, a los televidentes, a través de las redes sociales, si están de acuerdo o no con la propuesta de eliminar la reelección en Colombia y ampliar el periodo presidencial. Pueden escribirnos en las cuentas que van a estar apareciendo en pantalla, son las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Saludamos a esta hora en la ciudad de Medellín, en Colombia, Alfredo Rangel, es senador electo por el Partido Centro Democrático. Señor Rangel, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, Jason. Buenas noches a Laura Gil y a todos los oyentes. Quiero saludar también en nuestros estudios de NTN24 a Laura Gil, politóloga, columnista de opinión. Gracias, señora Gil, por acompañarnos. Muy buenas noches. Quiero comenzar con usted, señor Rangel, preguntándole por la victoria obtenida por el presidente Juan Manuel Santos. Estamos hablando de no una diferencia mayor a un millón de votos con el candidato opositor, el candidato Oscar Iván Zuluaga, y también una abstención del 52%. Es una reelección que tiene responsabilidades al conocer que por lo menos una parte del país no estuvo de acuerdo con el modelo de paz, por lo menos, que estaba prometiendo el señor Santos. Pues efectivamente, Santos obtuvo la victoria electoral, pero su mandato es muy precario, su mandato es muy débil. Sumados los votos de Oscar Iván Zuluaga y la gente que votó en blanco, pues son prácticamente cantidades iguales. Así que no puede decir uno que es un mandato muy claro y muy potente en favor del esquema de diálogos de paz que está pregonando el presidente Juan Manuel Santos. Una diferencia de 900 mil votos en un volumen total de cerca de 16 millones de votos, pues no es realmente un mandato contundente en favor de ese modelo de diálogos de paz. Yo creo que el país queda muy dividido, muy escindido, muy polarizado entre esas dos versiones de los diálogos de paz. Los diálogos de paz en medio de la violencia y el terrorismo y con impunidad, o unos diálogos de paz como los propuso Oscar Iván Zuluaga, sin violencia, con cese definitivo, inmediato e incondicional de la violencia por parte de las FARC y que no haya impunidad. Me parece que el presidente va a tener que tener en cuenta esta opinión de la mitad de los colombianos para ajustar lo que haya que ajustar en las conversaciones de paz en La Habana. Señora Laura Gil, la mayoría finalmente optó por la reelección del presidente Santos, aunque en primera vuelta el que había ganado era el candidato Zuluaga. Ahora el reto es conquistar a estos casi 7 millones de colombianos que no votaron por él. ¿Podrá hacerlo? Pues mire, yo creo que la única manera de hacerlo es acelerando los tiempos de la negociación, porque lo que está claro es que no se puede cambiar el esquema. El esquema ha funcionado, ha llevado a tres acuerdos ya, los primeros tres acuerdos que se han podido conseguir con la guerrilla de las FARC desde que comenzó el conflicto. Y todos sabemos que finalmente las condiciones que quería imponer el candidato Zuluaga era simplemente un disfraz para poder romper la negociación, de manera que el costo le quedara a las FARC. ¿Pero considera usted que entonces cuando el candidato Zuluaga habla de un modelo de paz distinto con condiciones, estaba apostándole a la guerra? Yo sí, claramente, porque todos sabemos, todos desde Colombia sabemos lo difícil que ha sido lograr sentar a las FARC en una mesa de negociación. Y se pudo por dos razones. Uno, por los golpes militares que les atestó el presidente Uribe, y dos, por las lecciones aprendidas del Caguán. Debemos ser justos en reconocer que este esquema que tanto crítica Zuluaga recoge las cosas bien hechas y las cosas mal hechas del pasado. Ahora, sabemos que es imposible en una guerra pedir una negociación con un cese unilateral, unilateral nada más. Por más que no nos guste la FARC, el cese unilateral es una pretensión irrealista. Ahora, sí, el cese bilateral, ¿quiénes se opusieron? Fue justamente ese mismo uribismo. Entonces, yo sí creo que hay que responder a esos siete millones, que hay que convenzarlos. Y la manera de convenzarlos es acelerando los tiempos. Ojalá las FARC escuchen. Señor Rangel, en su discurso el domingo, cuando ganó, el señor Santos dijo, entendí el mensaje y no va a haber una paz con impunidad. ¿Por esto fue lo que votaron los siete millones de colombianos que le apostaron al Centro Democrático? Pues es que el señor Juan Manuel Santos ha engañado al país en múltiples ocasiones y cuando él habla de que no habrá impunidad, pues no sabemos a qué se está refiriendo. Probablemente se refiere a que efectivamente va a haber juicios contra los criminales de guerra y lesa humanidad, que seguramente va a haber sentencias contra esos criminales, pero lo que dice el marco jurídico para la paz que aprobó la bancada del presidente Santos en el Congreso es que al final del día se le podría suspender la aplicación de la pena, o sea que no pagarían ni un solo día de cárcel, o como dice el señor fiscal, que fue prácticamente el jefe de campaña del presidente Santos, se podrían cambiar las penas de cárcel por trabajo social. Así es de que a los reclutadores de niños, a los que han sometido a las niñas campesinas a la esclavitud sexual, terminaría cambiándosele las penas de cárcel por cuidar jardines infantiles o por recoger florecitas en los parques. Me parece que eso es algo absoluta y rotundamente inaceptable para el pueblo colombiano. Ahora, en cuanto al tema del cese al fuego de hostilidades, hay que decir y recordar que todos los procesos de paz que han tenido éxito en Colombia han tenido como común denominador que el grupo terrorista que dialoga con el gobierno ha suspendido previamente y de manera definitiva e incondicional sus acciones violentas contra el Estado y contra la sociedad. Así ocurrió con el M-19, el Quintilam, el PRT, el EPL y la corriente de renovación socialista. Incluso los grupos paramilitares se agruparon en distintos sitios del país y antes de empezar las negociaciones en ralito, se desarmaron y se disolvieron su aparato militar. Así que eso es posible, esa es una lección que debió haber aprendido el presidente Juan Manuel Santos. Por el contrario, cuando se ha negociado en medio del conflicto, como en el Caguán, como en Tlaxcala, como en México, siempre ha habido fracaso de los diálogos de paz. Laura Gil, las FARC han hablado de no al sometimiento. ¿Va a ser entonces, como lo dijo Juan Manuel Santos, una paz muy difícil? Pues mire, no hay manera de hacer una paz fácil y yo creo que aquí parte de la persuasión de la pedagogía de la paz es decirle a los colombianos la verdad, toda paz trae también costos. Ahora, en términos de impunidad, yo creo que hay que dejar de promover el miedo en los colombianos por una razón. Hay un compromiso del gobierno y el compromiso es que esos acuerdos serán refrendados. Si consideramos que el gobierno termina siendo muy generoso, tendremos la oportunidad de decir que no. Y yo creo que ahí hay un margen de generosidad de los colombianos, pero tampoco hay un margen de generosidad ilimitado de los colombianos. Creo que el gobierno tiene bien claro las restricciones políticas en cuanto al tema de impunidad. Entonces, creo que demos tiempo al tiempo. Esperemos estos meses que nos pidió el presidente y pronto sabremos si los resultados son aceptables o no. Finalmente, las FARC sí influenciaron en esta reelección, pero ¿qué mensaje cree usted que deja el electorado en el panorama, en la balanza, al grupo que está negociando en La Habana la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos? Quiero decir que sí influenciaron, que la gente haya optado, que un millón en exceso de colombianos haya aceptado el esquema de este esquema de negociación. Quiere decir que la gente está dispuesta a darle la posibilidad a la paz. Que las FARC hayan influenciado de alguna u otra forma no me consta. Lo que sí me parece es que es un momento histórico, un momento absolutamente histórico para el país y estuvimos al borde del precipicio, lo evitamos, por suerte, y en pocos meses podremos saber. La decisión está en nosotros. Y lo estamos debatiendo, señor Rangel, porque el tema de la paz fue el tema que prácticamente utilizaron ambas campañas para la segunda vuelta electoral. ¿Usted cuál cree que fue el mensaje que le envió el electorado a las FARC, a los cabecillas que están, por lo menos en La Habana, negociando con el gobierno colombiano? Pues creo que el mensaje del electorado es absolutamente claro. En Colombia, por lo menos la mitad de los ciudadanos que votaron en las elecciones del domingo no van a tolerar una paz con impunidad. Si impunidad se entiende que los culpables de crímenes de lesa humanidad, crímenes atroces, crímenes de guerra, no paguen ni un solo día de cárcel. Las leyes colombianas, los acuerdos internacionales exigen que esos castigos, que esos delitos se castiguen con penas privativas de la libertad, probablemente rebajadas, que no paguen 40 o 60 años de cárcel, pero sí entre 5 y 8 años de cárcel si cuentan la verdad de sus crímenes, si manifiestan arrepentimiento, piden perdón, reparan a las víctimas y ofrecen garantías de no repetición. Creo que también es claro el mensaje que los colombianos no quieren que el premio para esos criminales sea curules gratis en el Congreso. La opinión pública tampoco quiere que esa paz sea sin entrega de armas y sin negociar, y creo que la opinión también opina, dicen que no quieren una negociación donde se negocie, se ponga en tela de juicio la agenda nacional de los colombianos. Así que me parece que ese mensaje es absolutamente claro, contundente, lo debe recibir así las FARC y lo debe recibir así también el gobierno nacional. Queremos diálogos de paz, queremos paz, pero diálogos no de cualquier manera ni diálogos a cualquier precio. Señora Laura Gil, apartándonos del tema de la paz, los colombianos van a tener cuatro años más de qué con la reelección de Juan Manuel Santos, cuatro años más de lo mismo, ¿hubo alguna reflexión con esta elección? ¿Va a haber algún cambio en el panorama político? Mire, yo creo que el gobierno se dio cuenta que es mucho más necesaria una pedagogía de la paz. El problema aquí no fue el debate guerra y paz. Yo creo que las banderas uribistas en contra de este esquema de negociación son tan válidas como las de aquellos que lo defendemos. El problema aquí fueron las prácticas uribistas. Son las prácticas uribistas que no podemos aceptar. Y por eso es importante que si vamos a hacer un debate de guerra y paz, lo hagamos honestamente, lo hagamos con altura. Entonces creo que se viene una época de pedagogía de paz muy fuerte. Y en el resto yo creo que va a haber algunas señales hacia la izquierda. Por ejemplo, puede ser que en el tema del campo veamos una construcción de una agenda común recogiendo algunas preocupaciones de la izquierda, pero más que nada vamos a ver continuidad. Aquí no llegó el castrochavismo. ¿Usted qué piensa, señor Rangel? Pues a ver, yo creo que la principal exigencia que le vamos a hacer desde el Congreso al Gobierno Nacional es que haya transparencia en el tema de los diálogos de paz. El presidente, desde que comenzaron los diálogos de paz, ha dicho que la paz está a la vuelta de la esquina, que la paz está de un cacho que se iba a firmar en tres meses, después prorrogaron otros tres meses, después otros tres, ya vamos para dos años. Y la verdad que deben saber los colombianos es que esos diálogos de paz ni siquiera han comenzado en realidad. No es verdad que se hayan ya aprobado tres puntos de la agenda de cinco puntos. La FARC está diciendo e insiste todos los días en sus entrevistas y en sus documentos que los temas de fondo, los temas que son los más preciados para ellos, en el primer punto, en el segundo, en el tercero, están absolutamente pendientes. En cada uno de esos puntos hay por lo menos doce temas pendientes que ellos exigen que sean tramitados en la mesa de conversaciones y llegar a un acuerdo sobre esos temas, so riesgo de que no se firme ningún acuerdo de paz. Solamente para poner un ejemplo con el primer punto, en el tema agropecuario, ellos exigen que se acabe con el latifundio, exigen que se termine con los tratados de libre comercio, que se desmilitarice el campo, o sea que se reduzca el presupuesto militar, el tamaño de las fuerzas militares, que se cambie la doctrina militar, que se revise la política mineroenergética, etcétera, etcétera. En el segundo tema, igual, unas reformas institucionales, unas reformas políticas, etcétera, que para ellos están pendientes. No es verdad que la paz esté a la vuelta de la esquina y que ya se hayan saldado esos tres primeros puntos de la mesa. Hay que tener transparencia, vamos a tener que exigirle al gobierno transparencia sobre esos temas y que deje de engañar a la opinión con esas falsas expectativas de que tenemos un acuerdo de paz a la vuelta de la esquina, porque eso no es verdad. Señora Laura Gil, los colombianos tienen dos verdades, están divididos entre dos... Hay una verdad y una mentira. Sí. O sea, tratemos de decir las cosas como son. Sí quedaron unos puntos pendientes en el tema de tierras. Entonces, es verdad, quedaron unos puntos como las zonas de reservas campesinas que fueron propuestas para el final, pero no es verdad que quedó la mayor parte de la agenda por fuera de los tres acuerdos negociados. Lo de las curules especiales para la FARC ya ha sido descartado. Lo que se van a contemplar son curules especiales para zonas victimizadas. La FARC perfectamente podría ser una víctima de la FARC que fuera elegida en esas jurisdicciones. Es más, el tema de la doctrina militar, y este es un punto en el que hay que ser sumamente claros, es obvio que después de un acuerdo de paz la doctrina militar va a tener que cambiar y el ejército se va a reducir, pero no va a ser inmediato y eso no va a ser negociado. No es verdad que eso se esté discutiendo en la agenda. Ahora, obviamente, las FARC exigen, las FARC exigen, eso, pues, todas las partes en la mesa se van por los maximalismos, pero lo importante aquí es que el gobierno no les ha dicho que sí. Miren los acuerdos, leámoslos, tomémonos el trabajo de leerlos, son razonables. ¿No quedó muy comprometido, Santos, cuando quiso garantizar la reelección apostando por el proceso de paz? ¿De pronto sí tendrá que decir que sí a muchas de esas cosas? No, yo no creo que el gobierno vaya a entregar el país. Yo creo que el equipo negociador es garantía de que si las exigencias son exageradas y se llega a un punto, a un obstáculo mayor, el gobierno se retira. Pero, pero, lo que sí es claro es que el gobierno recibió un mandato de paz. Guste o no guste, hizo campaña con la paz y ganó. A propósito del anuncio del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de eliminar la figura de la reelección, que vamos a revisar en unos momentos, les estamos preguntando a ustedes, a los televidentes, a través de Twitter, ¿están de acuerdo o no con la propuesta de eliminar la reelección en Colombia y ampliar el periodo presidencial, como lo propuso el presidente Santos? Los invitamos a que nos respondan en Twitter y vamos a leer algunos mensajes a esta hora que envían los tuiteros. Juan Carlos Araujo dice, cinco años sin reelección es lo más sano para una democracia y elecciones parlamentarias por separado. También escribe Marta Aleida y dice, que se amplíe de acuerdo a la opinión del pueblo, si así lo considera en cada gobierno, según como esté gobernando. También escribe Juan Manuel Incapié y dice, la reelección no y un periodo de máximo cinco años, las parlamentarias y regionales en la mitad del presidencial. Vamos a la pausa, ya regresamos en la noche. Ya regresamos con la noche.